También hay información meteorológica, hay 26 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey. Estaremos llegando a los 29, dejando un ambiente cálido, pero también hacia las partes altas o zonas montañosas, algún chubasco ocasional no se descarta. Le platicamos todo a detalle aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente jueves, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Telediario, lista con los detalles y el reporte meteorológico que nos brinda la naturaleza a lo largo de la República Mexicana, sectores del norte, a lo largo de la región noreste del país. Hemos venido platicando de estas temperaturas altas, dejando un ambiente cálido, pero también hemos venido observando algunos chubascos ocasionales, sobre todo hacia las partes altas o zonas montañosas. Esta tarde no es la excepción, algún chubasco ocasional hacia la zona de las sierras en un 30 o 40 por ciento, 29 grados la temperatura máxima y durante la noche cielo parcialmente nublado y 24 grados de temperatura ya para finalizar esta jornada. Viernes, misma situación en un 30 o 40 por ciento, algún chubasco ocasional, 22 de mínima máxima de 35, sábado abundante sol, jornada calurosa llegando hasta los 37 grados. Domingo, lunes, cielo medio nublado, algún chubasco en un 30 por ciento, 40 por ciento no se descarta, valores máximos de 37, 38 grados y prácticamente será la misma situación el próximo martes con abundante sol, una jornada calurosa y llegando hasta los 37 grados. ¿Qué esperamos en Linares? 22 con 33, cielo parcialmente nublado y algún chubasco ocasional no se descarta en el estado de Nuevo León, también hacia la zona de las sierras, partes altas, en Santiago la probabilidad de algún chubasco por supuesto latente y los valores entre los 32 y los 34 grados. Si hablamos de la fase lunar, justo el cambio es hacia una luna llena, este viernes 5 de mayo a las 11 horas con 34 minutos. Son los detalles que sigan pasando un excelente taude. Un gusto que continúen con nosotros aquí en Telediario y miren, sean lo que quieran ser y lleguen al éxito estudiando en el CEU. Tenemos invitada, está con nosotros Gretzel Juárez que nos viene a hablar de esta grandísima oportunidad para estudiar. Gretzel, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás Rosalba? Claro que sí, el CEU te ofrece preparatoria general o preparatoria a distancia, así como carreras profesionales tales como medicina veterinaria, comunicación, diseño gráfico, leyes, contabilidad, deporte, psicología o bien una ingeniería por mencionar algunas. También puedes estudiar en nuestra escuela de graduados algún posgrado y también puedes... CEU. Claro que sí, el CEU cuenta con un sistema teletamestre en el cual termina su carrera en menos tiempo, con horario matutino, vespertino y nocturno. O también puedes estudiar en la modalidad ejecutiva que es solamente los sábados para todos aquellos quienes trabajan. No, pues es correcto Gretzel. Sí, llámanos al 81-8262-7200 o también puedes mandar un WhatsApp al 81-19-174687. Ya lo saben, CEU, Centro de Estudios Universitarios, tu mejor opción. Muchas gracias Gretzel. Continuamos con más. Si quieres...